Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, todo parece indicar que la relación entre Miley Cyrus y Cody Simpson está tomando nuevos niveles y que incluso se está volviendo más fuerte y con el lanzamiento de la nueva canción en donde Cody Simpson le grita al mundo el amor que siente por Miley, las cosas toman otras proporciones. ¿Quieres enterarte exactamente qué es lo que está pasando? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Cody Simpson lanza canción sobre su relación con Miley Cyrus con una letra bastante intensa. Así como lo escuchas, y es que en caso de que necesites una actualización, déjame recordarte que la pareja fue vista por primera vez hace tan solo un par de semanas cuando distintos portales anunciaron que los habían visto besándose durante una cita para el almuerzo en la ciudad de Los Ángeles. A partir de ahí, Miley tomó las cosas en su mano y fue a sus redes sociales para decir, efectivamente, Cody Simpson es mi novio. Bueno, pues ahora parece ser el turno de Cody para demostrarle al mundo cuánto ama a esta chica. Y aunque efectivamente los hemos visto en varias fotografías juntos, no hay nada más romántico ni más imponente para decir, esta es mi chica, que dedicarle una canción. Y eso es precisamente lo que hizo Cody Simpson en su más reciente sencillo, el cual lleva por nombre Golden Thing. Y para que las cosas queden bastante claras, incluso utilizó la imagen del cuello de Miley Cyrus como la carátula del sencillo. En este podemos escuchar frases como, Además, también dice, Después de estas maravillosas y sumamente melódicas frases que obviamente se escuchan muchísimo mejor en la voz de Cody, lo cierto es que algunos fanáticos empezaron a crear toda clase de teorías y a señalar algunas cosas sumamente intensas que se estaban desarrollando precisamente en esta canción. Por ejemplo, ¿Literalmente está diciendo Cody Simpson que su romance con Miley Cyrus haría llorar a Dios? O quizás lo que más nos perturba en este momento es, ¿Qué palabras gritó Miley Cyrus a la primera luz del día? Bueno, sin lugar a dudas genera muchas interrogantes este tema, pero lo que me parece más importante señalar es que Cody quiso dejar en claro que su romance sumamente rápido con Miley Cyrus es algo que también lo tomó por sorpresa a él y que está agradecido. Esto lo dice con la frase, Ella me dejó entrar y estoy sorprendido. Bueno, y después del lanzamiento de la canción, Miley Cyrus también hizo lo suyo, fue a sus redes sociales para promover el sencillo y mientras escucha la canción, ella subtitula la imagen en su historia de Instagram como Mi corazón. Vaya que este es amor de verdad. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que esta relación va demasiado rápido? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.